Reinauguramos, hoy estamos con un poco de alegría, viendo a la gente que te apoya. Más allá de que el Intendente ha dicho unas buenas palabras que a uno le llena el corazón. Pero no solamente esto, nosotros no vamos a dejar de trabajar, vamos a continuar trabajando por este barrio. Vamos a continuar trabajando todos los días como lo hicimos hasta el día de hoy. Vamos a seguir haciendo obras, siempre como dijo el Intendente, quiero que lo escuchen todo el mundo. Hay que gestionar, si no gestionás no conseguís nada, entonces se consigue gestionando. A veces nos corremos un día, nos corremos dos, nos corremos tres, porque hay 50 y pico vecinales. Tampoco podemos pretender que esta tarde te vengan a hacer un pavimento, pero se consiguió. Se hizo la calle Moreno, la calle Vilgrano, la calle Dorrego, que se repavimentó todo, está todo repavimentado. Y gracias a Dios hoy la gente puede disfrutar de esto y va a disfrutar de esta plaza, porque esta plaza no es, como lo dije recién, no es de Jorge Loero ni del barrio Cilza, es de todos los villenses, es de todos los villenses. Y también quiero agradecerle al padre Ulfoni, que ha venido hoy acá, en este pequeño humilde acto, muy agradecido, muy agradecido, agradecido a todos ustedes, le agradezco a la gente que vino, que nos apoyó, así que todo lo que se necesite para este barrio. Y la gente cuando necesita algo, no tiene más, sabe dónde tiene que golpear la puerta, para saber qué es lo que se hace. ¿Cómo se sigue trabajando en el barrio? Y se sigue trabajando siempre lo mismo. Bueno, nosotros tenemos elecciones, pero todavía no sabemos cuándo, así que, porque se corrió por el tema de los protocolos, está todo corrido, así que ya te vamos a avisar en el momento específico para decirte que tal día vamos a ir a elecciones. Así que muchas gracias por vos y por todos ustedes y un recuerdo de Dios. Felicitaciones. Gracias. Betty, bueno, la alegría de esta reinauguración. Muy, muy feliz, muy feliz. Gracias por todo. Nosotros vamos a seguir, no porque se termine nuestro periodo, vamos a cesar, al contrario, vamos a hacer más y más y más, para que el que viene, si no estamos nosotros, se contagie y sigue haciendo ahora, porque nuestro barrio es un orgullo.